Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Vida desde Televida, Canal 41, el canal católico de la familia. Como cada semana estamos aquí para informarles de todo el acontecer de nuestra iglesia y pues también lo que sucede en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Raisa. Qué placer compartir con ustedes una nueva entrega. Giovanni, bienvenido también. Y a todo el público, bendiciones. Qué bueno que en este día un poco frío, húmedo, puedan tener las informaciones de nuestra iglesia. Así es, porque aquí les contamos la historia de lo que ha vivido la iglesia católica, no solamente Arquidiocesana de Santo Domingo, sino del país y del mundo. Bueno, de inmediato vamos a conocer las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos con la conferencia del Episcopado Dominicano que realizó su 62ª Asamblea Plenaria con el propósito de evaluar las acciones pastorales realizadas en las 11 diócesis de nuestro país. El ordinariato castrense y en los organismos que forman parte de esta institución. El Instituto Nacional de Pastoral, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y el Seminario Propedéutico San Pío X, así como el Plan Trienial Institucional. Durante la jornada, que inició el domingo 30 de junio y concluyó el pasado viernes 5 de julio, los obispos se mantuvieron en oración, de manera especial, por la aprobación de un código penal que respete la institución y los valores que identifican a los dominicanos. Asimismo, reflexionaron sobre la situación del país, pidiendo a Dios que continúe iluminando a las autoridades para que sus gestiones contribuyan a la búsqueda del bien común. En la homilía de la misa de clausura, Monseñor Rodríguez resaltó la importancia de la defensa de la dignidad humana y la vida, como uno de los aspectos fundamentales de las acciones pastorales de la iglesia, invitando a los prelados a fijar la atención en los ambientes donde se irrespeta la dignidad del ser humano, ya que el cuidado de Dios, su atención y acogida, está presente ahí donde la vida está amenazada. De igual manera, exhortó a los obispos a permanecer fieles a la misión, al estilo de Jesús, para así responder con esperanza a los desafíos que enfrenta la iglesia católica en la República Dominicana, entre ellos, fomentar una cultura de defensa, cuidado, protección de menores y personas vulnerables, la transparencia y la responsabilidad, la pobreza y la desigualdad, y la secularización y la reforma sinodal de la iglesia. Este importante encuentro de fe, porque es una asamblea, pero realmente es un momento de convivencia, es un momento en el fraterno también de los obispos, dedicado, como dijimos, a dar continuidad, a revisar, ver los informes de los últimos tres años de cada una de las once diócesis. En esta asamblea no participaron los obispos eméritos, sin embargo, algunos pasaron a saludar y fue una grata presencia a la visita unos minutos de su eminencia, el cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de esta arquidiócesis. Y bueno, toda la asamblea, durante todos los días, los obispos se dedicaron a revisar cada una de las diócesis. Y como vieron en las cápsulas informativas que realizamos desde Multimedios Vida, junto a la dirección de comunicación de la conferencia del episcopado, para un poco irnos enterando de lo que iba pasando día a día, ahí vimos también todo lo que viene hacia el futuro en cada una de las diócesis. Recordando que tenemos muchos obispos que tienen pocos años, y de hecho, cuando usted oye la cápsula, Monseñor Héctor dice, bueno, llevo unos pocos meses en esta arquidiócesis de Santiago, y ya muy pronto, al llegar de Roma, informará la fecha que en breve le será impuesto el palio que acaba de recibir el Papa Francisco en Roma, allá en la arquidiócesis de Santiago. Así que seguimos orando para que estas asambleas sigan dando un fruto para la Iglesia Dominicana. Confiamos en que nuestros obispos siempre están evaluando y haciendo buenas acciones por el bien de nuestro país. En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó la primera lectura del proyecto de ley del Código Penal Dominicano, luego que fuera sancionado en dos sesiones consecutivas en el Senado de la República. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, previo a someter la iniciativa al Pleno, motivó la necesidad de la formación de una comisión especial, que se encargará de analizar la pieza conjuntamente con dos proyectos similares sometidos, uno por los diputados Magda Rodríguez y José Horacio, y la otra por los congresistas, Rafaela Alburquerque y Sadowski Duarte. El Pleno de la Cámara de Diputados decidió, mediante una votación de 100 votos favorables y 9 en contra, que la pieza se apruebe en primera lectura y para la segunda lectura será enviada a la comisión especial que presidirá el diputado Alexis Jiménez, quien también encabeza la Comisión de Justicia. Bueno, ya este Código Penal ha pasado tantas veces por esa Cámara de Diputados que yo no sé quién alegue que tiene desconocimiento, a menos que en estas comisiones hayan tocado alguno de los textos, que es el temor que muchos tenemos. Sin embargo, aunque nosotros como católicos, pues estamos bien contentos porque está asignada la defensa de la vida en el artículo 37 de la Constitución, a través de este Código Penal que mantiene penalizado el aborto y también preserva los valores que el artículo 55, que defiende el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, además del 63, que le da la facultad a los padres de elegir, tienen el derecho de elegir la educación para sus hijos, digamos que con este Código Penal sí lo tiene. Nosotros como Iglesia, la Iglesia Católica ha estado pidiendo urgentemente este Código Penal porque se necesita para que los nuevos delitos que existen en este siglo XXI pues signen las penalizaciones hacia ellos porque no existen. Por lo tanto, es urgente en ese sentido que ya se aboquen a la aprobación de un Código Penal. Pero esto parece la historia de las vueltas, las vueltas y las más vueltas. A esa Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, yo no sé, Raiza, cuántas veces no ha bajado ese Código Penal. Los diputados que la conforman ya se lo deben saber de memoria, así que urgentemente sí necesitamos que ese Código, pero ojo, no que salga de manera que se vaya al Tribunal Constitucional porque tiene unos errores garrafales. Recuérdense que después de las dos lecturas en la Cámara de Diputados va al Poder Ejecutivo que o lo veta o lo promulga. Entonces, ahora hay que esperar que pase eso. Y una vez que, si el presidente lo veta, volviera a la Cámara de Diputados y el Senado, las modificaciones que le hagan, ya el presidente simplemente lo promulga sin objetarlo. Entonces, ahí hay una estrategia y el tiempo en el que lo han hecho, en el que muchos diputados salen, a mí me sorprende porque sé que hay muchos de los nombres que ya no van a la Cámara de Diputados y esta carrera de presentarlo, aunque preserva la vida, pues también trae sus suspicacias. Esperemos que este Código Penal, pues realmente sea el que necesita ahora la sociedad dominicana. Mira, evidentemente, pues sí lo necesita la sociedad, pero también este tema de aprobar un proyecto de ley como lo es el Código Penal sin leerlo, pues como ha pasado, porque es lo que ha pasado en esta ocasión, que se está aprobando pero sin leerlo, por eso es la propuesta de enviarlo a una comisión especial porque los señores diputados no han tenido tiempo de leer el proyecto del Código Penal. Evidentemente también, esperemos que no, pero sí será, pues se irá en su momento al Tribunal Constitucional porque hay varios artículos que están en discusión y que van en contra de lo que es nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. O sea que de verdad que estas cosas que suceden aquí, en nuestro país, solamente creo que aquí se ven. Y el descaro de decir, se va a aprobar porque no tuvimos tiempo de leerlo o lo vamos a enviar a una comisión especial. Lo vamos a aprobar y enviarlo a comisión especial pues porque no hemos tenido tiempo de leerlo y el tiempo no fue suficiente. Bueno, y hay que tener muchísimo cuidado. Ojalá que nosotros como pueblo dominicano y como sociedad revisemos estos proyectos. Recuerden que estos funcionarios públicos son pagados con el dinero del público de nosotros, de nuestros impuestos. Tenemos el derecho. Si usted tiene cercanía con un diputado, pregúntele. Porque aunque ciertamente, aunque no lo leyeron, ¿es acaso que el texto ha sido cambiado de la última legislatura? ¿Por qué no nos dicen dónde lo cambiaron y si lo cambiaron? Porque realmente hay cosas preocupantes y que son urgentes. Pero no que sea tampoco un código que entonces ya salga mal hecho y enseguida salga de ahí. Así que bueno, hay que estar bien atentos como sociedad de que nuestros representantes y nosotros como representados nos encontremos, digamos, conforme con el trabajo que hayan hecho. Sabiendo que le queda un mes solamente para entregar esta legislatura y entrarán congresistas nuevos. Yo no sé por qué no se lo dejaron. Es una pregunta, es una cuestionante que yo tengo. ¿Por qué no se lo dejaron al próximo congreso que empieza en un mes y aceleraron para hacerlo ahora? Bueno, todo eso trae realmente mucha suspicacia. Así es, Giovanni, de acuerdo con sus comentarios. Y precisamente de eso nos va a compartir su reflexión y su punto de vista el director de los multimedios Vida, el padre Kennedy Rodríguez. Pasamos con él al editorial de Vida. Saludos y bendiciones para todos. En esta editorial del nuevo Código Penal de la República Dominicana queremos agradecer a los honorables senadores por su valentía al defender la vida de la familia y la constitución de la República Dominicana. Al aprobar nuevamente en dos lecturas el proyecto de ley del nuevo Código Penal, el cual ha sido debatido durante más de 20 años en ambas cámaras. Este código enfrenta a la oposición de instituciones y grupos disidentes que buscan imponer el aborto bajo causal, que ya tiene respuesta en la ley y protocolo del sistema de salud. Pedimos a los diputados que aprueben este código, el cual penaliza delitos que preocupan a los ciudadanos dominicanos, como la corrupción, la violencia intrafamiliar, los delitos cibernéuticos y el sicariato. Y por eso, por ejemplo... Un ex brazo de la Policía Nacional... Durante más de dos décadas se ha intentado actualizar el Código Penal Dominicano. La nueva propuesta incluye más de 70 artículos que no están en el Código vigente, abordando delitos modernos y acumulando penas que respetan la dignidad humana. Los diputados tienen ahora la misión de aprobar este proyecto que representa un avance significativo para toda nuestra sociedad dominicana. Confiamos en que la aprobación y la promulgación de este proyecto no se postergará más, ya que es necesario para toda nuestra sociedad dominicana. Reconocemos que con las oraciones y el esfuerzo de activistas providas, organizaciones de la sociedad civil y nuestras iglesias, han sido fundamentales para el avance de la aprobación de este nuevo Código. Agradecemos al reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de los Multimedios Vida, por compartirnos y expresarnos su opinión. En otras informaciones, el pasado 6 de julio, la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte realizó junto a la Vicaría de Servicios Pastorales el Taller de Formación para la Acción Pastoral con el objetivo de crear y fortalecer los equipos de animación pastoral. El mismo se desarrolló en la Parroquia Espíritu Santo de Villa Mella, sede de esta vicaría. En este taller de formación, se pudo dialogar del Plan Nacional de Pastoral, la acción de la iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Santo Domingo, así como el trabajo en equipo y el compromiso para la acción pastoral, donde además se evaluaron las actividades planificadas en el transcurso del primer semestre de este año. Al encuentro, se dieron cita a los diferentes líderes y agentes pastorales de las zonas de esta vicaría, en conjunto con sus sacerdotes y arciproces zonales. Y desde las informaciones del Arquidiócesis, nos movemos a las diferentes diócesis del país para conocer cuáles son las cosas que han acontecido en esta nueva entrega, nuevo episodio de Conexión Interior. En la reciente ceremonia de graduación de la Universidad Católica de Santo Domingo, el rector de la institución, el presbiter José Luis de la Cruz, enfatizó la importancia del pensamiento crítico en su discurso a los nuevos profesionales. Dirigiéndose a los graduandos de la Cruz, subrayó la necesidad de no encerrarse en una única interpretación de los hechos y de mantener una mirada holística del conocimiento y del entorno. Como profesionales de alto nivel, desconfíen de las fórmulas prefabricadas que muchas veces encontrarán en su camino laboral. Son laberintos compuestos de engaños, afirmó de la Cruz, y son llamados a ser cautelosos ante las respuestas que parecen estar al alcance de la mano y que son demasiado buenas para ser verdad. El rector destacó que la educación es un proceso continuo y que no termina con la graduación. Siempre tengan presente que su educación es un tesoro invaluable en el que muchas personas han contribuido para forjarlos. Sigan aprendiendo y creciendo en todos los aspectos de sus vidas. Se exhortó el presbítero. En otras informaciones, como parte de un ciclo de actividades académicas por la celebración de la Semana del Maestro, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, organizó una destacada conferencia titulada La inteligencia artificial y su impacto en la docencia. Este evento se realizó en el Salón Multiuso Profesor Luis Ias de la Universidad y contó con la participación del reconocido maestro Luciano Valdés como conferencista principal. Acto seguido, el maestro Luciano Valdés, filósofo y experto en tecnología, abordó diversos aspectos sobre el impacto de la IA en la docencia. Durante su intervención, Valdés explicó cómo las tecnologías basadas en la IA están transformando la educación al personalizar el aprendizaje, mejorar la gestión educativa y facilitar la evaluación de los estudiantes. Y seguimos ahora con Contacto Vaticano por allá por la Santa Sede. Adelante. El Papa Francisco pide en su mensaje del mes por el cuidado pastoral de los enfermos. Veamos. Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y estar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Continuamos en esta misma línea ya que el Papa Francisco viajará a Oceanía y Asia y aquí presentamos cuáles serán las actividades que agotará en estos continentes. Adelante. La oficina de prensa de la Santa Sede divulgó este viernes 5 de julio los detalles del viaje apostólico que el Santo Padre realizará a Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur del 2 al 13 de septiembre de 2024. Cuatro países en menos de dos semanas. Septiembre será un mes con amplia agenda para el Papa Francisco y para los fieles de los cuatro países que se preparan para recibirlo en su 45º viaje apostólico. Saliendo de Roma el 2 de septiembre el Papa Francisco se dirigirá primero a Indonesia aterrizando en la capital Jakarta. A continuación el 6 de septiembre viajará para saludar a los fieles de Papúa, Nueva Guinea país insular del Pacífico donde permanecerá hasta el 9 de septiembre. Desde allí volverá a Dili capital de Timor Oriental. Después de Dili el Papa Francisco viajará a Singapur para la última etapa de su viaje del 11 al 13 de septiembre día en que regresará a casa de vuelta a Roma al Vaticano. Bueno y aunque julio suele ser el mes en el que el Papa toma un tiempito de vacaciones y le disminuyen un poco las actividades es evidente que se prepara para toda una agenda bien apretada en un año previo al año jubilar donde el Papa ha confirmado la mayoría de todos los eventos que habrá el próximo año. Así que oremos por la salud del Santo Padre para que pueda enfrentar todos estos retos de estos viajes apostólicos. Mire, ustedes saben que de los viajes del Papa pues nosotros nos trasladamos aquí nuevamente porque ahora es momento de conocer todas las noticias del arte en la iglesia y hoy nos la trae pues nuestra compañera Luvelkis de Musicales Televisa. Adelante. Bueno familia, bienvenidos a su segmento Arte en la Iglesia y en esta ocasión vámonos de inmediato con las buenas nuevas del arte. Se trata de nuestro hermano Gerardo Anderson que lanza un nuevo sencillo titulado Jesús. Así que disfrútenlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada me sacia Nada me llena Adentro de mí Una parte importante Nadie me sacia Nadie me llena Simplemente Jesús Una propuesta muy acertada de este hermano nuestro Gerardo Anderson quien lanza este nuevo sencillo pues agradecerle que nos muestra este momento de oración a través de esta canción Jesús Y en esta ocasión nos vamos con el segundo estreno de esta semana y se trata de nuestros hermanos de Alfareros Yo sigo siendo de ti Disfrútenlo GEMIGIO ¡Wii! ¡Wii! Aunque haya caminado por la vida Aunque hice lo que no debía hacer Aun sabiendo lo mucho que me querías Aun así yo no lo pude entender Aunque anduve en caminos diferentes A tu casa sabía que habría de volver Sospechaba que aquí tú me esperarías Y que volvería de nuevo a tus pies Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti Que pertenezco a ti, a ti, a ti Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti Yo sigo siendo de ti, de Alfareros Donde nos presenta pues una nueva integrante A esta gran familia Así que felicitamos y le auguramos muchos éxitos A este ministerio nuestro Definitivamente señores que esta semana Ha estado cargada de arte, de música, de calidad Y en esta ocasión hablamos de un festival Llamado directamente a la madre El milagro de Fátima, de Luis Marcel En un cacho nuestro querido Luis Marcel Dice por fin puedo anunciarle esta gran noticia He sido invitado a dirigir y coproducir Un musical muy querido para mí El milagro de Fátima Escrito por mi gran amiga y hermanita Bárbara Olegny Y adivinen dónde En las Filipinas El tercer país más católico del mundo Un honor poder contar esta hermosa historia Por medio del teatro musical Citó Luis Marcel Bueno pues felicitamos a Luis Marcel Por esta buena nueva y este festival Esperando y acordándole todos los éxitos Que sea de verdad de muchas bendiciones En las Filipinas Y bueno es todo por hoy en Arte en la Iglesia Seguimos con ustedes en el estudio Es bueno que este arte Perdón Raíza Que bueno que este arte se sigue manifestando Iba a decir Mi palabra era pues agradecerle a Luwelkis Y a nuestros amigos de Musicales de la Vida Porque pues nos mantienen unido al arte Y nuestra iglesia Y bueno Esos siempre los estrenos Porque tienen nuestros ministerios católicos Y aprovechar para invitar en este momento A propósito de ministerios De hermanos Luwelkis De nuestra querida hermana Luwelkis Que todos nos sigan A través de las redes sociales Estamos en Instagram Como Noti Vida Y nuestro canal de YouTube Que es Tele Vida Tenemos el teléfono en la mano Estamos activos Para ver Quienes están dándole follow A nuestra página Para ver quienes están dando like Porque vamos a comenzar A enviar esos saluditos Ese cariño para todo nuestro público Que nos sigue a través de las redes sociales Ustedes están siguiendo Yo me imagino que lo siguen Y aprovecho para saludar A todos los integrantes del canal Inmaculada TV en Atlanta Nos acaban de confirmar ayer Que este Noti está saliendo allá En Georgia, Atlanta Mi amor Cada semana transmitido A través de nuestro canal aliado Inmaculada TV Bueno y en el final De este programa de hoy Nos ponemos en solidaridad Con los hermanos Del Camino Neocatecumenal Ha fallecido pues Uno de sus integrantes Jordi Yorkera Es una familia en misión Que vino hace 29 años Desde Barcelona Dejando su trabajo Su casa Vino con 4 hijos Y luego 3 más Aquí dominicanos Jordi fue durante varios años Integrante de Vida FM A través de un espacio Llamado Ser Humano En el siglo XXI Hoy más de mil Integrantes del camino Pues estuvimos Dándole el último A Dios Falleció repentinamente El domingo pasado Con un infarto Y estamos muy realmente Tristes Él era formador Del Pontificio Instituto Juan Pablo II Fondo de Estudios Para Matrimonio Y Familia Que está en la Universidad Católica Aquí vemos imágenes En el momento Que bajo un enorme aguacero Llevamos su cuerpo Al cementerio San José Que se encuentra En la Casa María De la Altagracia Así que a toda su familia Que decidieron Siendo de Barcelona Enterrarlo aquí Porque ya Jordi Era dominicano 29 años En este país En una misión Tan importante Como ser familia Misionera Pues ya le dio Todo el amor A esta patria Así que nuestro mensaje De solidaridad Para toda su familia Y agradecemos a Dios Por estos 29 años Que nos regaló Jordi Yorkera Y también en estos medios De comunicación De la Arquidiócesis De Santo Domingo Y unirnos obviamente En oración A su familia Por el descanso eterno De Jordi Por fortaleza Para todas esas personas Que permanecen aquí Todos esos hermanos Que continuarán dando frutos Para el bien De nuestra iglesia Y de su ciudad De sus siete hijos Que lo llevan ahí adelante Y tiene un hijo Seminarista Actualmente en Perú O sea que deja también Como fruto Y Jordi fue formador Muchos años también En el ITLA Deja como fruto Posiblemente ya Un sacerdote Aquí en la República Dominicana Pasa sus restos Bueno y con esto Nos despedimos Hasta una próxima Emisión de Notividad El informativo Del Arquidiócesis De Santo Domingo Será hasta Un próximo encuentro Y recuerde encontrar Este contenido En nuestro canal De YouTube De Televida Para poder Volver a escuchar Estas noticias Bendiciones para todos ustedes Estas noticias Gracias CC por Antarctica Films Argentina